Cada pincelada está llena de color. Creamos una forma artística donde fusionamos nuestros talentos y también nuestros nombres para crear lo que es la firma que hoy en día se conoce como Fabrus. Fabrus es la combinación de los nombres de estos dos hermanos, Fabio y Bruno, quienes desde hace 15 años se han dedicado a pintar coloridos murales en 12 de los 14 departamentos del país. Y también nuestro trabajo está en varios lugares de El Salvador, algunas partes en Estados Unidos, Colombia también, Guatemala, pero especialmente en el corazón de la gente. Y se ganaron ese corazón de forma inesperada, pues dejaron sus carreras como abogado y arquitecto para dedicarse al arte. Creo que estudiamos carreras bien diferentes pensando en que íbamos a vivir de ellas y nos tocó como indagar qué pasaba dentro de lo que era el camino del arte. Además de embellecer la ciudad, para ellos la pintura es una forma de transmitir mensajes positivos. Pintar un mural también hay veces que es para salvar una zona que ha estado ya deteriorada, no sé, por las pandillas, el grafiti y todo eso. Entonces también llevarle un mensaje a la sociedad, también a los jóvenes, también involucrarlos también a ellos. En sus proyectos también permiten que otros jóvenes contribuyan con la pintura como una forma de prevención de violencia. Hace 15 años cuando empezamos con mi hermano había mucha delincuencia, entonces también como jóvenes queríamos demostrarle a la gente que podíamos poner dos pinceles en nuestras manos, una arma o algo que fuera negativo. El sueño nuestro es seguir adelante coloreando todo el país, hasta todo El Salvador. Un sueño que avanza con paso firme y con mucha dedicación. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.